Bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast de Laura Termini en esta edición especial que estamos haciendo con video y hoy tengo un invitado especial, una personalidad que conocí en un taller de escritura en la FIU que tuvimos un evento especial de teatreros de toda la república y de todo el país. Y estoy con Orlando J. Edison, él es un international award winning author, o sea un autor, fundador y CEO de Ernesto Gamboa Project, Afro Latino Heritage Excellence Summit, Afro Latino Spoke Person. Y con todo lo que está aconteciendo en el país, yo le escribí por Twitter a Orlando, le dije necesito hablar contigo de todo esto para que por favor me pongas en contexto, quién mejor que tú, que aparte tuvo la gran gentileza de regalarme uno de sus fabulosos libros. Así que bienvenido a este video. Gracias Laura, verdaderamente es un placer estar aquí contigo en tu programa, saludándote a ti y a toda tu audiencia que sintonizan en este tremendo programa. He seguido tu trayectoria en Twitter y otros medios sociales y creo que el trabajo que estás haciendo es excelente. Gracias, gracias. Viniendo de ti imagínate Orlando. Mira, vamos a empezar a hablar de algo lindo porque yo quiero que me empieces a hablar un poquito de tu organización, de GamboaProject.com, Ernesto Gamboa Project. ¿Cómo nació esto? ¿De dónde salió? Porque yo sé que salió del libro. O sea, quiero que me expliques un poquito para que la gente entienda quién eres y lo que haces. Sí, claro, gracias. Verdaderamente el proyecto Ernesto Gamboa nace del libro que también lleva el título de Ernesto Gamboa. Es una novela que trabajé muchos años en ella, produciéndola, que demuestra o muestra de una forma la situación de las comunidades afro, o la comunidad afro-hondureña, o un líder afro-hondureño quien lucha para, de alguna manera, pues, este, resaltarse dentro de la comunidad, salir de lo invisible a lo visible, que es algo muy común en nuestros países latinoamericanos, donde las comunidades negras o las comunidades afro-latinas, en este caso, permanecemos o permanecíamos, vamos a usar el pasado acá, totalmente invisibles. Entonces, solamente éramos vistos en ciertas áreas, como el fútbol, por ejemplo, y otros deportes. Pero Ernesto Gamboa surge con esa idea de creer, de sacar la comunidad detrás del escenario y ponerlo sobre el escenario para que puedan verdaderamente proyectar lo que se tiene, la cultura, la herencia y todo eso. Entonces, en ese libro, Ernesto Gamboa habla sobre eso y busca la manera de cómo resaltar la experiencia, la cultura afro-hondureña o afro-latina. ¿Quién es Ernesto Gamboa? Bueno, Ernesto Gamboa es un personaje, es un personaje ficticio que nace como origen de la obra y que busca la manera de, pues, lucha para los, no solamente la identidad afro-latina, pero también dentro del aspecto político y dentro de ese campo, buscando una forma de visibilidad. La comunidad es asesinado con la ayuda del gobierno de Honduras y con la intervención de la CIA. Por favor, o sea, por favor, yo quiero ver esa, Orlando, yo quiero ver esa novela en Netflix. Sí, sí. La quiero ver en Netflix y quiero actuar en ella para que sepas que me tienes que recomendar cosas de él. Para yo también que actuar. Claro, claro que sí. Me pones de mala, me pones de mala, por favor. Vamos a discutir esa parte, ¿no? Pero no creo que esa es una de las horas que tú podrías hacer, porque creo que tu personalidad creo que no lo permitiría. Te voy a contar una cosa, no me has visto en series, pero yo he hecho, lo que más he hecho yo en series es de mala. Y creo que es uno de los que más me sale, porque, claro, porque cuando un actor conecta esa parte de adentro que es como medio enredada, saca todo eso en esos personajes, de verdad que yo creo que los que mejor, los que tratamos de mejorar todos los días en la vida, somos los mejores malos en las series. Mira, y hablando de una cosa, y hablando de malos y buenos, estamos en un momento histórico muy importante, y por eso yo quería imitarte a ti, Orlando, no solamente porque eres afrolatino, sino porque eres una persona letrada y una persona que toca este tema, eso que hablas tan poético, el volvernos de lo invisible a lo visible. Un tema que a mí me mueve mucho, porque yo no tengo que ser una persona de color para sentirme afectada por todo lo que está pasando. E inclusive creo que la responsabilidad de una persona como yo, latina blanca, es simplemente darle el eco a lo que mi otra comunidad afrolatina está sufriendo y padeciendo de hace muchos años. Y eso lo he visto a través de un proceso de transformación, del que tuve yo de mudarme de un país como Venezuela a los Estados Unidos, y darme cuenta que todo comenzaba inclusive en el lenguaje con el cual nosotros los latinoamericanos manejamos la identidad del afrolatino en nuestros países. Y yo quería hablar contigo de eso, porque a mí me mueve y he tenido discusiones fortísimas, he perdido amistades que ni siquiera los quiero tener de amigos, gracias, se opinan así de ignorantes, ¿entiendes? Es que me han servido, es más, ustedes me han servido a mi comunidad afrolatina para realmente tener mejores amigos y amistades en la vida y depurar. Entonces, las redes sociales ahorita están encendidas en cuanto a eso. Y yo entiendo que es que todo el mundo está tratando de ayudar en todo este tema, pero yo quiero que tú me ubiques un poco. ¿Qué has visto tú? ¿Qué está bien y qué está mal? En cuanto a lo que son las protestas, en cuanto a lo que es... En cuanto a la comunicación, lo que estamos nosotros duplicando en las redes sociales como comunicadores con respecto a la comunidad afrolatina, de esa invisibilidad a la visibilidad, porque estoy viendo muchas cosas buenas, pero otras no tan buenas. Sí, dentro de la comunidad hispana, desafortunadamente, se han visto, bueno, algunas personas que han expuesto dentro de lo que es los medios sociales, información totalmente distorsionada de la comunidad afrolatina. Información que está totalmente divorciada, utilizando una cuestión, una imagen acá, de la realidad, de la historia, de la presencia africana en Latinoamérica. Personas que han escrito situaciones, o por lo menos, sobre temas de la comunidad, particularmente afroamericana, y la comunidad afrolatina, que demuestra, en este caso, un poco de ignorancia, quizás, de parte de ciertos grupos y de ciertas personas, que desconocen la historia de las comunidades afroamericanas acá, su trayectoria, su lucha constante, histórica, de querer servir en una sociedad como seres humanos. Como también desconocen la trayectoria de las comunidades africanas en Latinoamérica. Y hay varios factores que verdaderamente determinan esto. Una es, primero, la falta de educación, porque nuestro sistema educativo en Latinoamérica no nos permite, o por lo menos no, bueno, en la época donde yo estaba estudiando en Honduras, no había ningún tipo de información relacionada con la historia de la presencia africana en América Latina, con la única excepción de que los negros fueron esclavos, traídos como esclavos, vivieron como esclavos, fueron dominados, y eso era todo. Pero, no sé, presentó un aporte político y económico de las comunidades negras en Latinoamérica. Porque verdaderamente, cuando se conoce la historia, se entiende de que Latinoamérica verdaderamente tuvo una fuerza, un auge económico y político, gracias al esfuerzo y al trabajo de las comunidades negras africanas que tuvieron ahí. Quienes no recibieron, no devengaron ningún salario, pero que simplemente por la dictación de la esclavitud, contribuyeron grandemente al crecimiento económico y político de las naciones latinoamericanas. Esto es desconocido. Entonces, la gente que escribe cosas totalmente absurdas o negativas sobre lo que está pasando, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que a nivel latinoamericano y a nivel del mundo, es por la falta de conocimiento de estos datos, de esta información. Yo voy a publicar, o publiqué, mejor dicho, unos screenshots de varios celebrities, porque yo trabajo en el medio del entretenimiento y me sentí con la posición de poder criticar a la gente de mi medio artístico, diciendo estupideces con respecto a las protestas y diciendo cosas como que yo viniendo de un país como Venezuela, diciendo cosas hablando como, miren, en Venezuela no existe el racismo, porque en Venezuela le decimos, epa negro, ven pa' acá, epa. Son unas cosas que yo he tenido unos rollos también, no solamente en redes sociales, sino hablando del momento en la vida del tú a tú, ¿no? Entonces, celebridades diciendo, yo nunca fui racista porque mi señora de servicio era negra y yo la trataba bien. Yo no soy racista porque mira mi amigo negro acá, entonces pone un amigo actor de nosotros que es muy famoso, con el cual tuve la buena dicha de trabajar bastantes veces en mi vida en Venezuela, con el actor negrito. El otro, entonces, claro, es cuando yo empiezo con lo del lenguaje, Orlando. Entonces dime si estoy equivocada, porque al final yo soy blanca, y de repente me están diciendo, o sea, ¿tú crees que tienes la verdad en tus manos? No, pero yo sí creo que hay una cosa que se llama empatía. Entonces, si a ti te están diciendo... Pero hubo una interferencia ahí, perdón, hubo una interferencia, no sé, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue lo que dijiste que se llama? Empatía. 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 Ah, empatía, empatía, ok. La empatía que me hace sentirme mal o bien con diferentes formas de vida, con diferentes lugares, con diferentes personalidades, etc. Entonces yo critiqué eso y puse unos screenshots y puse ignorancia total, porque aparte yo vengo de ese país, aunque tengo ya 26 años viviendo en Estados Unidos, y estoy en el medio artístico. Después voy a tratar, lo que pasa es que como yo digo, la ropa sucia se lava en casa, pero no he puesto públicamente quiénes son las personalidades que me escribieron. Pero entonces me decían, es que tú, la ignorante eres tú, porque es que tú no te das cuenta que es que en Venezuela tratamos a todo el mundo igual, y yo me di cuenta que éramos racistas aquí, porque en Venezuela no somos racistas, y entonces aquí un rollo. Mira, Orlando, o sea, de verdad yo me quedé como que, what the F? O sea, como que no entiendo cómo puedo hacerles entender a esta gente que no porque se diga en Venezuela, él lo hace correcto. Entonces yo quiero que tú me expliques, porque tú eres como experto en esto, a través también de la novela que escribiste, y a través de eso, ¿por qué el lenguaje sí es importante en nuestros países de Latinoamérica? Claro, claro, el lenguaje tiene una tremenda influencia. El lenguaje puede destruir como también puede construir. Y dependiendo de cómo se utiliza en esos medios, las expresiones que se dan, por ejemplo, para caracterizar o describir a una comunidad o a una persona, como en el caso mío, una persona de raza negra, de descendencia africana, puede ser destructiva como también puede ser constructiva. He escuchado ese argumento en varias ocasiones, de que yo no soy racista porque tengo amigos negros, yo no soy racista porque tengo en mi círculo social personas de raza negra. Verdaderamente es una expresión equivocada, es un punto de vista totalmente equivocado, y aparte de eso, y tú tienes toda la razón, es una posición de ignorancia de parte de quienes promueven ese tipo de pensamiento. En Latinoamérica existe el racismo, y hay diferentes formas de discriminar a una persona. Y muchas veces el racismo en Latinoamérica es institucionalizada, es decir, la misma institución la promueve, y el ejemplo de ello es de que, por ejemplo, en los sistemas educativos no hay, por ejemplo, temas que bregan sobre lo que es la contribución de las comunidades africanas en el área de Latinoamérica. Yo acabo de escribir también otra novela que se llama El actor, y está en manos de los editores, y esto verdaderamente va a presentar un tema de la actualidad, y es el hecho de las telenovelas. El actor de la obra busca y lucha contra las empresas televisivas para poder crear un protagonista negro y una protagonista negra, que no se ven en las telenovelas. Es decir, las telenovelas, la televisión, los medios de comunicación latinoamericanos demuestran que hay una discriminación. Pero te voy a dar mi otro punto de vista porque yo soy actriz y de telenovelas y de series. También está el otro caso, porque yo también defiendo muchísimo eso, no se ven, y de hecho voy a tratar de entrevistar a dos amigos míos, también afrolatinos, que son actores, y fíjense que está tan normalizada la agresión y el racismo que ellos mismos creen que no hay racismo. Claro, es cierto. Entonces ellos, pero Dios mío, les lavaron el cerebro, yo soy la blanca que te lo estoy diciendo. Claro, tienes toda la razón. Y ese es un problema a veces que se da dentro de nuestra propia comunidad cuando mucha gente nuestra vive en la ignorancia, vive lo que se llama, en inglés se dice in denial, en la negación, una total negación, pero es una situación fabricada, es decir, una situación, como tú dices, lavado del cerebro que se ha dado durante los años. Pero en verdad, por ejemplo, no se ha visto a un protagonista de raza, de descendencia africana en las telenovelas o en las películas de Latinoamérica. ¿Qué sucedería si de repente se pone una obra en donde el actor y la actriz son de orígenes de descendencia africana? Es decir, ¿qué respuesta? Y que no trate de la esclavitud o de alguna cosa que te quede únicamente como lo hacen en Brasil, que lo hacen maravilloso, pero que no sea sobre eso. Así es, correcto. Esa es la otra parte, que su actuación sea de profesionales, un doctor, un abogado, un profesional, un catedrático, universitario, una persona que tiene una posición social, económica estable, que verdaderamente demuestre que las comunidades africanas, el descendiente africano o afro-latinos, pues ocupamos lugares también de importancia en la sociedad. La pregunta es, si esto sucede, si se pone una obra teatral o en la telenovela o una película con actores y actrices afro-latinos que sean protagonistas, la pregunta es, ¿cuál sería la reacción del pueblo latinoamericano? ¿Cómo lo verían? ¿De qué manera reaccionarían? Yo creo que eso también abriría las puertas, no solamente de discusión sobre la situación racial, pero también habrían muchas personas, esperemos que sean minorías en este caso, que tendrían un comentario totalmente despectivo, negativo con personas como afro-latinos ocupando estos espacios en los medios de comunicación. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, si esta es la situación, pero eso es una muestra de que verdaderamente existe una discriminación o racismo dentro de lo que es Latinoamérica. Y hablando de discriminación y de repente, bueno, yo no puedo hablarte de, o sea, no se puede comparar mi situación, pero yo he sentido un poco eso aquí en Estados Unidos cuando yo como latina blanca, europea, pues mis papás son europeos, aunque mi mamá nació en México y mi papá nació en Italia, cuando yo he tratado de hacer casting como una latina en Hollywood, hablando en inglés o en español, porque entonces yo no soy el estereotipo de lo que ellos piensan que es una latina. Entonces yo he hecho en esta carrera en español, sí, en voiceovers, he hecho en inglés y en español con acento, pero entonces en la televisión y cine americano, si yo tengo un poquito de acento, entonces ellos no me pueden ubicar a mí, o sea, ahora es que se está empezando a abrir a que ellos sepan que los latinos también somos blancos, que los latinos no son solamente, en este caso, con rasgos ni siquiera afros, sino que ellos piensan que también todos los latinos tienen facciones indígenas. Claro. O sea, que también es un tema amplio, ¿no? Sí. Bueno, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos es vista de una forma discriminatoria en todo lugar. En mi caso personal, por ejemplo, yo soy hispano de nacimiento, pero soy de origen africana. Así que yo tengo, ¿qué le digo a la gente? Yo tengo una doble discriminación. Soy discriminado por ser latino, como también discriminado por ser negro. Entonces, experimento eso. Lo que tú acabas de mencionar, verdaderamente es una situación que se da en los medios, específicamente en los medios de comunicación también, y también en la televisión o en el cine, donde ubican a las comunidades, a las personas o actores o actrices hispanos, quieren darles un papel secundario y no verdaderamente un papel estelar, porque no ven de una forma totalmente diferente o tienen un concepto definitivo de cómo debe de verse un hispano, un latino en estos medios. Entonces, nos categorizan y nos ubican en una posición donde todos tenemos que jugar ese papel. Es decir, todo hispano, todo latino debe de acoplarse a esas reglas y seguir esas pautas para poder estar en Hollywood, para poder estar en una película, para poder estar en un programa, una serie de televisión. desempeñar un papel que verdaderamente denigra a la comunidad hispana, a la comunidad latina. Y también nos aceptan que los latinos, pues bueno, venimos, los que hablamos en español como primer idioma, venimos de todos los colores y sabores y formas. No solamente somos de un solo país, sino que hay un gran abanico y podemos portray, podemos ser los personajes de esas series de televisión, también como protagonistas, como profesionales, no solamente como la doméstica de la casa, que no tiene nada de malo, pero no todos los personajes pueden ser de la doméstica de la casa. Más allá de que yo, que soy blanca, cuando yo llegué a este país, yo fui doméstica de una casa. Yo cuidaba niños para poder pagar el college, bien blanca y bien rubia. O sea, que yo también podría ser de la doméstica de la casa. Claro. De verdad, sin ningún rollo y sin ninguna vergüenza. ¿Qué podemos hacer entonces, Nando, para que cambiemos ese discurso? Y ya yo, o sea, yo estuve dos días peleando, más o menos. Después medité y después te escribí y dije, Dios mío, no sé qué yo voy a lograr. Por supuesto, yo me siento muy afortunada de tener un medio que he creado durante 12 años para poder dar esta ventana que de repente no me la han dado medios más grandes, ¿no? Sino yo chiquitica, ahí empujando poquito a poquito este trencito del cambio, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Orlando, para unirnos todos? Porque quiero que demos ese mensaje, no vamos a hablar de colores, pero sí hay que hablar de una situación que está presente, ¿no? Tanto para los African Americans que deberían, creo yo, y respétame eso, apoyar más a los afro-latinos, ¿verdad? Como afro que son, aunque sean latinos, que hablan en español, y nosotros como personas blancas, o sea, que educarnos más, dejar de utilizar palabras, o sea, yo a veces ya no sé ni qué decir, ni qué no decir para no estar políticamente correcta o incorrecta, claro, todo, yo de verdad creo que no meto mucho la pata porque de mi fondo, de mi corazón aquí adentro, trato de cambiar y ver mi ignorancia todo el tiempo para poderla cambiar. Bueno, ¿qué se puede hacer? La pregunta es, para la unificación, dentro de lo que es la comunidad afroamericana, yo creo que también tienen que crear un espacio para entender y conocer verdaderamente quiénes somos nosotros los hispanos, los latinos, en primer lugar. porque también parte de la comunidad afroamericana existe también una, una, una ignorancia en cuanto a lo que es la comunidad latina, la comunidad hispana. y también un desconocimiento, creo que la palabra es mucho más suave acá, un desconocimiento de la historia de la gente de los afrolatinos. Cuando a mí se me ve que cuando yo hablo español, por ejemplo, dentro de las comunidades afroamericanas, inmediatamente se ve una reacción un poco distanciada, porque ya me ven como hispano, ya dejé de ser negro para convertirme en un hispano para la comunidad. Ahora, no son todos, pero sí hay una mayoría que lo ve desde esa perspectiva. Inclusive también dentro de la comunidad afrocaribeña, también se ve la misma situación. Existe una gran división entre nosotros. Lo que trato de hacer ver aquí es que hay una gran división. Una gran división que no es una división creada por nosotros mismos, sino una división impuesta. Y nosotros, desafortunadamente, la alimentamos con nuestra conducta, con nuestra separación, separándonos unos a los otros. Pero creo que la unidad se debe hacer a través de la educación. Creo que es importante educarnos todos, conocernos todos, no tenerle miedo a nuestras culturas, sino conocerlas, tener ese gusanito de querer interesarse por conocer más sobre la cultura, las tradiciones, la historia de cada uno de nosotros. Yo creo que si la comunidad latina, por ejemplo, tomara tiempo para aprender el sacrificio, la historia de las comunidades afroamericanas, creo que tendrían un mayor conocimiento y una mayor empatía hacia lo que está sucediendo en las comunidades en este momento. De la misma manera, si la comunidad afroamericana toma el tiempo para aprender sobre también la cultura latinoamericana, conocerla y su historia, yo creo que va a haber mayor empatía de parte de la comunidad afroamericana en cuanto a las comunidades latinas existentes. Entonces, la educación creo que es una de las formas que nos permite unirnos ante esta cuestión. La otra sería el apoyarnos. Yo creo que es importante el apoyo en todos los aspectos, no solamente las protestas que se están dando, pero en el aspecto artístico también. Yo creo que es importante cuando se presentan obras, por ejemplo, donde hay personajes de descendencia africana o personajes latinos, pues apoyarlas, es decir, ir con todo, invitar, promoverlas por medio de los diferentes medios sociales para que la gente tenga conocimiento y venga a apoyar estos tipos de eventos culturales. Conciertos, por ejemplo, cuando se organizan actividades, conferencias, o más, crear conferencias que permitan crear este espacio de conversación con las comunidades, con la gente y también con las empresas que creo que también es importante. Las empresas de alguna forma también contribuyen también a crear esta discriminación entre los grupos étnicos existentes. Un ejemplo puede ser una empresa hispana, por ejemplo, tendría quizás dificultades, probablemente esté equivocado con esto, pero tendría dificultades, por ejemplo, de poner a un vocero o una vocera de origen afro en sus portadas o por lo menos que sea su representante a nivel nacional e internacional. No creo que todas lo harían, pero creo que algunas tendrían algún tipo de problema porque eso estaría de alguna forma proyectando su imagen. Entonces, protegen la imagen para, evitando, ubicar a una persona de carácter de origen africana como vocera en ello. Entonces, crear ese espacio de conferencia, crear ese espacio de educación, ese espacio donde haya ese diálogo entre los diferentes grupos, creo que esos serían los primeros pasos a seguir para comenzar a crear la unificación entre los grupos raciales. Ay, Orlando, qué bello a esta conversación me dejas con el corazón arrugado. Porque yo sí creo que tengo la esperanza y tengo la fe de que lo vamos a poder hacer y para eso están estos espacios. Vamos a tener esta conversación en inglés también con varios invitados, también amigos tuyos que me han presentado y vamos a tener un Zoom call con varias personas porque me encanta este debate con personas de varias razas también que tienen que ver estudiosos de esto, ¿no? Y yo en mi humilde opinión como comunicadora para abrir esta conversación y mantenernos en contacto, Orlando, porque yo te conocí y me pareciste una persona maravillosa y no nos vimos en un año. Así es, exacto, así es. Claro que sí. Pero creo que, bueno, gracias a los espacios como estos podemos volvernos a comunicar y esperemos que esto no sea la última vez, la primera y última vez que tengamos ese tipo de conversación, pero vamos a seguir tratando de colaborar en todo lo que se pueda y compartir. Una cosa también que quiero informarte que el proyecto Resto Gamboa trata de crear conferencias para poder establecer ese tipo de diálogos. ¿Cuándo es la próxima? Porque yo sé que con el coronavirus tuvieron que cambiar la fecha. Sí, bueno, tuvimos que eliminar la fecha, cancelar los eventos. Todavía no tenemos una fecha hasta que esta situación de pandemia se borre totalmente y tengamos nuevamente la oportunidad de poder compartir, pero sí, creamos espacios para conferencias, creamos espacios para resaltar la excelencia afrolatina aquí en los Estados Unidos, particularmente en el área de la Florida. y invitamos a personajes de universidad, intelectuales, personas conocedoras con el tema para que vengan ellos a estimularnos con el diálogo y la información sobre la historia, la cultura, la tradición afrolatina. Como también, pues estamos creando un espacio para hacer lo mismo con las diferentes empresas aquí en la Florida para que también conozcan sobre esta historia y crean espacios para darle pues oportunidades a los afrolatinos y también crear una empresa diversa, ¿no? Que haya no solamente hombres, mujeres y personas de diferentes sexualidades, orientación sexual, pero también que tengan también afrolatinos presentes en sus diferentes negocios. Gracias, Orlando, por tu participación. Estaba hablando con Orlando J. Adilson, International World Winner Author. Vamos a tener esta conversación también en inglés porque también quiero que otras personas entiendan toda esta conversación tan importante sobre este tema que estamos ahora apenas empezando a abrir esa cajita, esa Pandora Box para empezar a tener esta conversación que tiene años sucediendo, pero que ahora de las cosas malas que pasan siempre creamos oportunidad. Gracias por tu tiempo y estamos aquí conectados. Por favor, compartan esta entrevista, suscríbanse al canal de YouTube, hagan sus comentarios, me encantaría escucharlos y por favor, sigan en Twitter, lo pueden seguir a Orlando o a Adilson con doble D, aquí después les voy a escribir Orlando Adilson y también pueden visitar la página de boaproject.com Así que estamos conectados y cuenta conmigo Orlando para lo que te puede ayudar con mi granito de arena. Bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad que nos brinda de poder compartir este tema y también de poder reconectarnos nuevamente y esperemos que se vuelva a dar. Gracias. 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 Gracias.